Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos compartir una ubicación de Google Maps por WhatsApp. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. Vale tanto para iPhone como para Android, son los mismos pasos. En primer lugar lo que hacemos es que abrimos la aplicación en nuestro móvil y a continuación vamos a buscar la ubicación que queremos compartir. Podéis o navegar por el mapa y pulsar encima la ubicación en concreto o como sabéis podéis buscarla directamente en la barra de Google Maps. Voy a poner este a modo de ejemplo. A continuación para compartirlo es muy sencillo. Vamos a desplazar este menú hacia arriba para que lo veáis bien. Simplemente tenemos que arrastrar esto a la derecha y como veis ya aparece una opción que dice compartir. Es decir, si pulsáis encima del botón de compartir se desplegará un menú con todas las redes sociales que utiliza normalmente y en concreto también aparecerán probablemente los contactos de WhatsApp con los que más interactúas tú de forma habitual. Por lo tanto simplemente dándole a compartir a este botón de aquí ya te dejará con el emoticono de WhatsApp compartirlo por esta aplicación. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.